Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Ante este panorama, el pasado 16 de enero, Venezuela anunció que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se desplegaría en las poblaciones de El Amparo, ya el año pasado hubo hechos en esa localidad, y la victoria, estamos hablando nosotros del sur del estado Apure, estado que es precisamente fronterizo con el departamento de Arauca. Esto para realizar, y esto lo cito textualmente, misiones de aseguramiento y control en el marco de la operación Vuelvan Caras 2022. El objetivo es la expulsión total y definitiva del territorio venezolano de terroristas armados, narcotraficantes colombianos, Tancol, por sus siglas, según precisó el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares. En virtud del reconocimiento de la violencia en la zona por parte de organizaciones no gubernamentales que certifican que cada vez la situación se torna más violenta, el 4 de enero el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció la elevación de nivel de alerta en los municipios colindantes con el departamento de Arauca. No obstante, a pesar de que los informes oficiales insisten en que los decesos en esa zona de Colombia se deben fundamentalmente a luchas entre los actores armados por el control de rutas del narcotráfico, algunos pobladores aseguran que los primeros días de 2022 se perpetraron una serie de masacres. Veamos, por favor, el siguiente trabajo de nuestra cadena hermana, de nuestro canal hermano Telesur, que habla precisamente sobre el departamento colombiano de Arauca que se encuentra en estos momentos en estado de alerta ante las masacres. En Colombia, más de 20 personas fueron asesinadas en una serie de masacres registradas en las últimas 24 horas en varios municipios del departamento de Arauca, al sur del país. Defensores de derechos humanos informaron que la primera masacre se reportó el domingo 2 de enero en el corregimiento de Puerto Contreras, en el municipio de Saravena, allí en Arauca, con un saldo de cuatro personas muertas. Posteriormente, en la jurisdicción del mismo municipio, en cercanía de la ribera del río Arauca, fueron asesinados tres hombres entre 25 y 50 años de edad. Asimismo, reportaron el asesinato de un hombre y una mujer que se movilizaban en el corredor vial entre el municipio de Araujita y el de Fortul, mientras otras tres personas fueron encontradas sin vida en el corredor vial de Fortulitame. Otros hechos de violencia se reportaron entre el sector del Mordisco y Puerto Nidia, en el sector conocido como el Terraplén de Saravena. Según el gobierno, estos hechos de violencia se produjeron por presuntos enfrentamientos entre grupos armados irregulares, mientras que pobladores del departamento de Arauca denunciaron que se trata de masacres sistemáticas, lo que también ha generado desplazamiento forzado de más de 3.000 personas en esta localidad. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.